Hola, ¿qué tal? La consulta popular ciudadana es una realidad en México. Inició el PRD con esta propuesta de que en las próximas elecciones de julio del 2015 se hiciera una consulta popular sobre un tema muy técnico, la reforma energética. Pero más allá de ello, luego posteriormente el presidente del PAN, Madero, hizo la propuesta de la consulta en materia de salarios mínimos. Se pusieron muy interesantes en el contexto político la balanza dos opciones. ¿Qué le va a interesar más a la ciudadanía, a usted? Hablar sobre la reforma energética o sobre los salarios mínimos. Todo en el marco de las elecciones del 2015. Y esta semana el presidente del PRI, César Camacho, hizo una gran propuesta. Se somete a consulta popular en qué debe de reducirse o no y en qué porcentaje los diputados y los senadores de representación proporcional. Bien sabemos que los diputados y los senadores no son lo más popular ante los ciudadanos. Y también se percibe que hay una sobre representación. Pero veamos las cosas como son. Si los partidos políticos quieren ir a una consulta popular y someter temas tan importantes como la reforma energética, pues que ganen sus representantes en las urnas. Parece ser que al PRD no le gustó nada la iniciativa del PRI y ahora están reclamando que no tiene derecho. Lo que son las cosas es de que realmente va a haber una consulta popular donde los canales democráticos se están abriendo, donde hay una nueva participación y sin duda un nuevo ambiente democrático en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.